Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniela Di Giacomo y enseguida comenzamos con Estrenes y Estrellas. Abrimos con la princesita del pop mexicano, Belinda, quien fue sorprendida grabando en una tienda por departamentos a altas horas de la noche. Pero no se trataba de algo extraño, pues ella estaba en la plena filmación de un importante comercial para televisión. Belinda se sometía a un riguroso ensayo de baile y a pesar de encontrarse enferma, esto no fue impedimento para cumplir con su trabajo. Sin importar los pañuelos en sus manos, demostró en cámara todo su talento. Los productores además tuvieron que armarse de mucha paciencia, pues al parecer esa noche la cantaña había llevado sus dos pies izquierdos, ya que se tuvieron que repetir una y otra vez las tomas. Y de Belinda ahora les hablamos de la bellísima actriz y presentadora colombiana Sofía Vergara, quien fue pillada infragante con su novio, del cual dicen que la trata mejor que a una princesa. Si se preguntan dónde estaba Vergara, la actriz no estaba trabajando ni ocupada, andaba de parranda más o menos. Y es que la colombiana últimamente se ha dedicado a disfrutar de la vida y de los millones de su novio, quien la lleva a todas partes con su avioneta privada como toda una vida. Y regresamos a México porque Talía está lista para dar a luz no solo a su hija, sino que además publicará un libro de belleza. En él contará sus más íntimos secretos para lucir como una hermosa latina. Hay tips desde cómo quitarse las cajeras hasta cómo afrontar la vida sin temor. Y a Michael Jackson le pareció una nueva acusación por la muerte de una mujer en el año 2005 en un hospital de California. La familia de la señora de 73 años alega que falleció a causa de un berrinche del artista, pues cuando Jackson ingresó por una simple gripe, hizo desplazar a la señora sin importarle que en ese momento sufría de una falla cardíaca. Y por otro lado, la supermodelo Naomi Kando quiere abrirle camino en las pasarelas a las mujeres de color. Por eso la diosa de Ébano se encuentra actualmente en un viaje por Kenia para buscar nuevas pupilas a quienes pasarles la batuta. Y el director Pedro Almodóvar no deja de cosechar éxitos. El español estará con nuevos estrenos de 4 de septiembre. El ganador del Oscar por Todo sobre mi madre se estrenará en la ciudad de Londres con una adaptación de ese mismo teo para las tablas. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes hasta esta noche en nuestra emisión estelar. Que tengan muy buen provecho. Gracias, Daniela. Vamos ahora con Eduardo. Va a conversar con la presidenta de la CANTEB, Socorro Hernández. Gracias, Ana. Bienvenida a la nueva presidenta de la CANTEB, Socorro Hernández. Buenas tardes. Bienvenido. Un placer tenerla por aquí. Y vamos a reiterar a nuestra audiencia que, como siempre, pueden participar, hacer llegar sus inquietudes a nuestra invitada de hoy. A través del 793-16-34, repito, 793-16-34 y 793-18-45. 793-18-45. Es importante ubicarnos en el tiempo transcurrido desde que la CANTEB pasó a la administración del Estado venezolano. Y estábamos sacando cuenta y casi que estamos exactamente en el cumplimiento del primer trimestre. Porque esto ocurrió el 21 de mayo, estamos a 23 de agosto. ¿Qué balance podemos manejar, además, cuando veo que usted trae un gráfico comparativo entre los trimestres del año pasado y lo que ha avanzado hasta ahora este 2007? Sí, realmente el balance podemos decir que es muy positivo. Nosotros, en lo que va de estos tres meses, allí en la gráfica pueden observar lo que han sido los resultados nuestros. Fundamentalmente vemos los resultados del segundo trimestre, que de ese segundo trimestre realmente dos de ellos competen a nuestra gestión. Y vemos que efectivamente, si comparamos lo que fue la gestión del segundo trimestre 2006 con la gestión del segundo trimestre 2007, vemos realmente una recuperación significativa. Lo puede señalar en el gráfico y explicarnos. En el segundo trimestre tenemos 95.623 millardos y estamos viendo que el segundo trimestre llegamos a 266.098 millardos. O sea, nosotros, en comparación con incluso lo que estaba presupuestado, también tenemos un incremento significativo. Y creemos que la gestión avanzada en este periodo, por lo menos hasta lo que llevamos a la fecha, observamos en todos los rubros que el comportamiento ha sido realmente positivo. Si nosotros vemos a nivel de inversión, por ejemplo, igualmente en lo que sería la inversión del año 2006, los primeros seis meses del año 2006, vemos que tenemos 390.556 versus 601.479, lo que se lleva ejecutado y lo que era inversión de capital para este lazo. Realmente vemos que hay una diferencia significativa que se expresa y se va a expresar seguramente, y lo van a ver todos los usuarios, en calidad de servicio y en mejora significativa en todo lo que estamos emprendiendo en esta nueva administración. Vemos esta diferencia significativa a nivel de inversión de capital. Ahora, ¿a qué se debería el cambio también muy positivo en el sentido de los ingresos de operación? Bueno, porque efectivamente nosotros venimos incrementando todo lo que es a nivel de telefonía, tanto telefonía móvil como todo lo que ha sido el producto AVA equipado, lo que nosotros hemos denominado AVA equipado, lo que ha sido la entrega del computador con la factura normal de nuestros usuarios de telefonía fija. Eso ha sido de verdad bien exitoso. Hace poco, hace unas tres semanas atrás, entregué incluso el computador número 100.000, teniendo verdaderamente un avance, un aumento significativo en todo lo que ha sido este producto. A nivel de telefonía móvil, también las ventas de telefonía móvil han superado tremendamente lo que estaba previsto en presupuesto para este año 2007. Y si lo comparamos con lo que fue la gestión del año pasado, también hay un incremento significativo en todos estos productos. Toda transición implica una serie de esfuerzos. En este momento ustedes están llegando al primer trimestre con unos resultados que nos está comentando. Pero en función del futuro, ¿qué planes hay a nivel de servicios, a nivel de inversiones? Y sobre todo, tal como ustedes lo han dicho insistentemente, de hacer más accesible todos los servicios posibles de la Cantebé. Bueno, los planes que tenemos son, en primer lugar, pues dar cumplimiento a lo que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el sentido de proveer el servicio de telecomunicaciones a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Para ello, pues estamos en sinergia con otras instituciones del Estado para llevar un incremento en fibra óptica de lo que es la red de Cantebé actual, que está en el orden de los 7.000 kilómetros en fibra óptica, a un nivel de 18.000 kilómetros de fibra óptica, que nos va a permitir llegar a todos los rincones del país para poder ofrecer realmente servicios de Internet a toda la población que van a permitir elevar el conocimiento de todo nuestro pueblo en función de todos estos contenidos a los que ellos van a poder tener acceso partiendo de esa plataforma tecnológica que vamos a tener disponible. Nosotros, adicional a lo que es la fibra óptica que va a ser, Cantebé va a ser el operador de la fibra óptica del país con estas dimensiones de las que estamos hablando, para el año 2008 está previsto que nosotros tengamos también en nuestro cargo lo que va a ser la operación del satélite de Nassar. Entonces, el... Disculpe la interrupción. Le ruego un minuto para que establezcamos contacto con Ana en ganas de la noticia y ya regresaremos. Adelante, Ana. Así es, gracias, Eduardo. Es que José Manuel Dópaso está en la sede del Consejo Nacional Electoral y nos pide un contacto hasta ahora en vivo. Adelante, José Manuel. Así es, Ana, muy buenas tardes. Es que acaba de terminar la reunión entre la directiva de la Asamblea Nacional y la directiva del Consejo Nacional Electoral donde en estos momentos se dispone a exponer las conclusiones de esta reunión la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, quien ratificó que el motivo fue coordinar acciones para la organización del referéndum donde se pudiera aprobar o no la reforma constitucional. Escuchemos a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Estamos pidiendo que se produzca esa participación con respecto a la gran consulta nacional que de la reforma constitucional estamos haciendo en todo el territorio. Le señalamos a los rectores cuál era nuestro cronograma. Nosotros nos hemos planteado una consulta en un término de dos meses para que, culminada esta consulta, la plenaria de la Asamblea Nacional pueda definitivamente sancionar el proyecto de reforma una vez que le hayamos dado las tres discusiones que establece el procedimiento constitucional. En función de este cronograma que ha sido preestablecido por la Comisión Mixta que trabaja este tema, el Consejo Nacional Electoral, y de acuerdo a lo que establece el artículo 344 de la Constitución, ellos tienen un término de hasta 30 días para que una vez sancionado el proyecto, sacarlo a referéndum. Los rectores nos informaron que ellos han asumido ese compromiso y por cuanto tienen 30 días para sacar a referéndum, una vez que el proyecto haya sido aprobado por la Asamblea Nacional, ya ellos desde este momento han emprendido el trabajo para que técnicamente pueda realizarse dicho referéndum. Estaremos trabajando coordinadamente con el Consejo Nacional Electoral para que los tiempos que nosotros vamos a utilizar para la consulta y la aprobación y sanción de este proyecto coincidan con los tiempos del Consejo Nacional Electoral para el compromiso del referéndum ya establecido. Bien, era la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Silvia Flores, quien, entre una, otra de las cosas que ratificó fue que ya el CNE comienza a trabajar en la coordinación y la organización del referéndum aprobatorio o reprobatorio de la reforma constitucional. Esta información, por supuesto, será ampliada en la emisión estelar. Volvemos contigo, Eduardo. Muchísimas gracias a José Manuel Dópaso. Retomamos la entrevista con Socorro Hernández, presidenta de la Canteve. Estaba desarrollando la explicación sobre los planes de inversión que, bueno, son directamente, tienen un efecto directamente relacionado con la calidad del servicio y su expansión. Claro, eso es, efectivamente, en esa dirección estamos, pues, justamente tratando de que nuestra cobertura realmente pueda llegar a todos los rincones del país y que adicionalmente podamos dar acceso que, a su vez, eleve, digamos, el nivel de conocimiento de toda nuestra población. Y, como decía, pues, aparte de lo que es la fibra, pues, tenemos, a partir del año 2008, también tendremos el satélite, pues, como nosotros tendremos parte de la operación del satélite. Y estamos en este momento, pues, con una actividad muy fuerte que tiene que ver con el rescate de todo lo que son las oficinas de atención al cliente. En la vieja administración, pues, había un proyecto donde básicamente se estaba reduciendo el número de oficinas de atención al cliente y se estaba reemplazando, o se quería reemplazar por todo lo que era una atención virtual, vamos a decirlo así. Sin embargo, ese proyecto no se había completado y se inició lo que fue la eliminación de la oficina de atención al cliente. Hubo como un desfase, pues, vamos a decirlo así. Se empezó a eliminar la oficina de atención al cliente sin tener listo todo lo que era la plataforma. Sin que cuajara el nuevo modelo. Sí. Entonces, bueno, eso ha significado, pues, que hemos tenido algunos inconvenientes de la administración anterior, pues, también hemos tenido algunos otros problemas, como ha sido el tema de la energía, la energía eléctrica realmente, digamos, que la conseguimos en un estado que necesita ser actualizada, ¿no? Y eso ha significado, pues, que se han producido algunas fallas, producto de estas deficiencias, que han generado, a su vez, fallas en algunos sistemas que no tienen que ver ni con la telefonía fija, ni con la telefonía móvil, ni con internet, porque esos son nuestros servicios básicos y esos se siguen prestando. Pero sí han habido algunos inconvenientes respecto a lo que ha sido la atención a los usuarios cuando van a esas oficinas que han tenido problemas porque, de alguna manera, a lo mejor los sistemas no han estado activos y no han estado activos porque hubo una falla eléctrica que hizo que el centro de consulta estuviera abajo. Entonces, hay toda una relación, pues, de todo eso, que, bueno, que estamos atendiendo, estamos optimizando y estamos adicionalmente expandiendo lo que van a hacer las oficinas de atención al cliente porque estamos pensando y estamos actuando en función de tener oficinas integrales donde podamos darle servicio a todos nuestros usuarios, sean de Movilnet, sean de Canteved, sean de nuestros ministerios, tenemos un hostel, o sea, tenemos todo un proyecto de atención conjunta para, digamos, incrementar ese número de oficinas donde podemos prestar cualquiera de nuestros servicios y donde puede ir cualquiera de los ciudadanos que necesite alguna de estas actividades, ya sea de pagar un recibo, ya sea de hacer un reclamo, cualquiera de estas cosas, y tengan mayor número de oficinas a donde acudir para presentar su reclamo o hacer su pago. Vamos a hacer una pausa al regreso recordándole a nuestros televidentes el 793-16-34, lo tienen en pantalla también, el 793-18-45, háblenos de su experiencia al mando de la transformación de una empresa privada con características ahora de empresa pública y todo lo que esto conlleva en la complejidad, la suerte, el manejo de la nómina de los trabajadores, los contratistas, los jubilados, los seguros, la salud, todas estas cosas que evidentemente implican un gran desafío. Al regreso, en nuestra conversación con Socorro Hernández, presidenta de CAMPB.